A pesar de que Baby in Yellow es un juego de terror muy corto, está prácticamente plagado de secretos y esconde un profundo lore del que yo personalmente no me esperaba y que vamos a contar y analizar en este vídeo Realmente, la premisa que tiene Baby in Yellow es bastante simple Encarnamos el rol de una niñera con gran experiencia previa y que es contratada para cuidar de un misterioso bebé Tareas simples como darle de comer, cambiarle el pañal y acostarle Sin embargo, este bebé no es como los anteriores a los que ha cuidado Pronto empiezan a suceder cosas extrañas Es capaz de transportarse de habitación y comienza a manifestar un comportamiento bastante siniestro El juego comienza durante la primera noche, la cual transcurre con relativa normalidad pero quiero que os fijéis en estos libros que hay en la estantería Fijaos en los nombres El lago de Ali, El misterio de las Iades y un tercer libro llamado Reputaciones y cómo repararlas que a bote pronto parece que no tienen demasiada importancia pero es una pista clara para conocer lo que está ocurriendo Tanto El lago de Ali como El misterio de las Iades son dos historias, dos leyendas vinculadas a un relato de corte lovecraftiano llamado El rey amarillo, escrito por Robert William Chambers en 1895 y que está compuesto por 10 cuentos 10 relatos de los cuales 4 de ellos están vinculados a los sucesos del juego El reparador de reputaciones del que vemos una referencia en la estantería La máscara en la corte del dragón y el signo amarillo Adentrándonos en la segunda noche encontramos una habitación donde vemos unas velas encendidas a modo de ritual alrededor de una grabadora y lo que tiene grabado parece ser la voz de la niñera anterior contando su experiencia pero atención a esto La voz nos dice dos nombres, Hastur y Casilda ambos relacionados con los relatos que he mencionado antes relatos lovecraftianos así que ya sabemos que el juego está inspirado en el libro del rey amarillo pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante De todas formas, si queréis conocer más sobre ello os dejo en la descripción un vídeo que hice hace tiempo sobre este tema No es gran cosa, pero se deja ver Así que durante la noche, durante la segunda noche en concreto hay un momento en el que la niñera intenta cambiar el pañal al bebé Sin embargo, este se escapa de sus manos y llega flotando hasta la habitación de los padres Una vez allí, en una de las mesillas vemos un libro llamado Talismanes y su uso para el cuidado de niños y un objeto que parece precisamente un talismán Pero mirad también esto, en el menú principal del juego aparece este extraño símbolo en pantalla y no es otro que el signo amarillo que hemos comentado antes Un emblema vinculado estrechamente al dios Hastur un poderoso ser que habita en un lago llamado Ali próximo a la ciudad de Carcosa situada en la constelación de las Iades Esto es justamente a lo que se refieren los libros que hemos encontrado en la estantería de la planta baja y que nos indican la conexión con Hastur De hecho, si os habéis fijado, el bebé tiene una camiseta amarilla con una corona dándonos a entender el vínculo con el rey amarillo Los fenómenos durante la noche ya comienzan a ser habituales Nos despertamos con el llanto del bebé y al bajar las escaleras para buscar el biberón aparecen unos grabados en fuego que dicen dame de comer Una vez lo recogemos y se lo damos al bebé parece que todo se tranquiliza un poco, pero no Cuando vamos a cambiarle el pañal, el bebé flota en el aire con indicios de estar poseído y es cuando el resto de fenómenos comienzan a desatarse Corremos escaleras arriba hacia el talismán para exorcizarle aunque no durará mucho tiempo ya que cuando intentemos dejarle en su habitación volverá a flotar en el aire Es entonces cuando nos encontramos atrapados en un mar de fenómenos extraños Al volver a las escaleras vemos que salen unos tentáculos de la pared bloqueando el camino y esto mismo es otra referencia a Hastur ya que esta entidad es representada de forma popular precisamente con una túnica amarilla y largos tentáculos Por tanto, todo indica que puede ser obra de este ser Entonces, cuando la niñera llega a la habitación ve al bebé flotando en el techo hacia lo que parece ser un portal a una dimensión diferente y de hecho, si nos fijamos, parece que hay una especie de planeta envuelto en tentáculos y esto encajaría con Carcosa, el antiguo mundo de Hastur Pero nos dejamos una de las cosas más importantes ¿Qué o quién es el bebé? Bueno, en principio es evidente que el bebé tiene padres y aparentemente es un bebé normal Pero recordad que en esta habitación encontramos el talismán para utilizarlo en caso de que el bebé exponga extraños comportamientos y se nos plantea la pregunta sobre qué es lo que realmente ocurre La teoría principal es que la persona de la cinta invocara a Hastur ya que, según la leyenda, leer el Rey Amarillo o alguna de sus oraciones es un canto a la invocación de este dios también conocido como el que no debe ser nombrado Así que, muy posiblemente, los habitantes de la casa lo hicieran y esto sirviese de llave para traerle y, en consecuencia, haya poseído el bebé Es decir, todo indica que el bebé es el propio Hastur ¡Gracias! 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 ¡Gracias!